Este 25 de noviembre arrancan los 16 días de activismo contra la violencia de género. El llamado es a todas las personas que dispongan de un minuto a exigir al gobierno salvadoreño que proteja los derechos de las mujeres y las niñas. En El Salvador, desde 1998, no importa si la vida de la madre corre peligro inminente de continuar con un embarazo, el aborto está prohibido en toda circunstancia. Las declaradas ser culpables pueden pasar 8 años en la cárcel y los médicos que intenten salvarles la vida, 12. La situación es tan radical que mujeres que han sufrido abortos espontáneos han sido acusadas de homicidio agravado, lo que puede significar 50 años de cárcel. Ni en Venezuela ni en prácticamente otro país del mundo, las mujeres y niñas enfrentan leyes tan implacables. Entra en la dirección, compártela y difunde. El 10 de diciembre estaremos entregando las firmas en la Embajada en Caracas. Contamos con el apoyo de todos y de todas. No permitas que las leyes que perjudican a las mujeres avancen en el mundo. No permitas que la política de las mujeres de salud ha sido acusad родino. Pero na vez en el mundo. El 10 de diciembre. El 11 de diciembre. El 11 de diciembre. El 11 de diciembre. Cuando 2013 de diciembre se dejamos flipar de laOT itszur able, El 12 Focus de la nutrición va entre otras estucesabroproperos. ¡Gracias!